Estás escuchando, en diferido, el Gobierno de la Mañana. El Gobierno de la Mañana, son las 8.55 minutos, 8.55 minutos. Tenemos en la línea a don Elis Pérez, un maestro de las comunicaciones de República Dominicana, radiodifusor, creador de Radio Universal, la emisora deportiva y musical de Santo Domingo, y él quiere hablarnos sobre esta situación que se ha generado con la transmisión del Mundial de Fútbol desde Brasil. Buenos días, Elis, adelante. Muy buenos días, Willy, saludos a todos ahí en el Gobierno de la Mañana. He estado siguiendo la discusión con interés porque en diferentes partes de mi vida yo he tenido que ver con asuntos de transmisiones del exterior para nuestro país y las compras de derechos para transmitir programas internacionales en el país. Y puedo hacer algunas observaciones. Por ejemplo, quien sea que tenga los derechos para la transmisión de la Copa Mundial en República Dominicana para hacer uso de esos derechos, lo primero que debe hacer es establecer su condición de haber comprado esos derechos para República Dominicana mostrándole esos contratos a las autoridades dominicanas. Y a partir de ahí, entonces, hacer una publicación de manera que todo el mundo quede advertido y que la autoridad está en conocimiento previo y debido de esa situación para entonces él poder poner en vigor la defensa de sus derechos si es que los ha adquirido de buena fe. Entonces, cuando se dice, por ejemplo, que Fox Sports tiene los derechos comprados para transmitir, mi experiencia me dice que si Fox Sports compró esos derechos, los compró para el mercado norteamericano y Fox Sports no podría de buena fe suplir su señal con esa actividad a otro país del extranjero porque Fox no ha comprado esos derechos. Y esos derechos para cada país los ha negociado el comité organizador del evento en sí, en este caso la Copa Mundial. De manera que el hecho de que una entidad, la BBC o Fox Sports o cualquiera otra entidad haya comprado unos derechos no quiere decir que tiene derechos mundiales para distribuir a donde quiera que llegue su señal. Yo recuerdo cuando iba a transmitir la Juego de Grandes Ligas hace muchísimos años, cuando fui a la Western Union, que era la que colocaba un narrador que escribía los detalles de los juegos en un teletipo para enviar esa información y que el juego fuera recreado. Como yo le dije en Nueva York a este señor de Western Union que esa señal debía, esa información, era para ser usada en República Dominicana, inmediatamente me dijo, ah, pues yo no le puedo dar ese servicio. Le pregunté, ¿por qué? Le dije, porque nosotros, Western Union Union, nosotros tenemos licencia nacional. Nosotros no le podemos servir a usted en ningún otro país. Entonces yo le dije, bueno, pero RCA tiene licencia internacional porque ellos están situados en la calle principal nuestra allá en Santo Domingo, en la calle El Conde. Y me dijo, ah, bueno, pues yo le puedo entregar la señal a RCA. Y ese fue el arreglo que finalmente hicimos. Es decir, que el hecho de que una compañía haya comprado los derechos no necesariamente garantiza ni asegura que esos derechos que compró esa compañía pueden ser utilizados internacionalmente indiscriminadamente. Claro, Eli, pero eso quiere decir que Fox, por ejemplo, tiene que sacar de sus transmisiones internacionales lo que ha comprado para territorio de los Estados Unidos. O advertirle a sus usuarios, a los que les ha vendido su servicio para uso de cable, advertirles que no pueden sacar al aire. Y de hecho, Willy, nosotros hemos visto como algunos eventos internacionales precisamente han sido blanqueados en sus señales de origen en Estados Unidos cuando han sucedido casos como estos. Ahora, la persona o la entidad, la compañía, el primer paso que tiene que dar aquí es establecer esos derechos adquiridos ante las autoridades nacionales para que esas autoridades lo apoyen en el reclamo de sus derechos. Hasta lo tanto, él no haga eso y eso quede comprobado. Nadie tiene derecho a reclamar que tiene nada. Si no se lo muestra de manera fehaciente a las autoridades pertinentes en el lado de ustedes, eso le corresponde al industrialismo. Muy bien, gracias por el aporte de nuestro amigo Elis Pérez. Maestro. Maestro de la radio. Sí, señor. Ya ha estado, pues, haciendo un papel tremendo. Dondequiera que lo haya colocado, ha hecho un trabajo extraordinario Elis Pérez. Él no era quien dirigía la antena del gobierno. ¿Cómo me llamaba el canal? Él fue director de turismo en la República Dominicana, director de cine en nuestro país. No, en antena. ¿Cómo se llama la cuestión del gobierno? No, la agencia antena, eso lo dirigía a Rudy González. Ah, Rudy González. Rudy González. Don Elis conducía un programa que se llama La Agenda del Presidente. La Agenda del Presidente. Que le pichaba plan dentro. ¿Qué pasó con la agenda del presidente? Se perdió la agenda del presidente. Pero, por ejemplo... Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Zeta. Zeta.